Días pasado el intendente de Campana Sebastián Abela dio la noticia de que llegaba el ciclo básico común a nuestra ciudad y hoy en una conferencia de prensa se dio detalles de la inscripción que comenzará en el mes de marzo. La inscripción va a estar dividida en dos fechas, la primera fecha va a ser del 1 al 10 de marzo, excepto el 8 porque es el día del lanzamiento formal del CBC, donde vamos a contar no solo con el director del CBC, sino con el rector y diferentes miembros de la universidad. Va a ser en la biblioteca Octavio Amadeo, acá en el edificio 6 de julio, y va a ser de 10 de la mañana a 1 del mediodía. ¿Por qué decimos que lo vamos a dividir en dos etapas? Primero va a ser la inscripción para aquellos alumnos que no se inscribieron nunca en la UBA, que es la primera vez que se acercan a la universidad y tienen su primera inscripción. Esos van a ser los alumnos que se van a inscribir del 1 al 10, excepto el 8 como les decía. Van a tener que traer diferente, hay un listado de requisitos que ahora se los voy a pasar a mencionar, para que ese mismo día puedan venir con toda la documentación. El primer requisito es una foto 4x4, que sea foto carné, no una foto que se sacan con el celular y que la imprimen, porque eso no sirve para el legajo. Una foto 4x4, no importa el fondo, pero que sea foto real. Original y fotocopia del DNI actualizado, documento de identidad del extranjero y o pasaporte vigente. Vuelvo a decir, fotocopia y original. En tercer lugar, tienen que traer la documentación de estudios secundarios, original y fotocopia, que es el título certificado analítico del secundario, o en su defecto, aquellos que están terminando sus últimas materias, tienen que traer la constancia del título secundario en trámite. Siempre original y fotocopia, para que una de las fotocopias pueda quedar en el legajo. Y en cuarto lugar, tienen que traer 20 pesos, que es lo único que van a tener que pagar, que es por el cuadernillo de inscripción, que es obligatorio de parte de la UBA, que se les va a entregar en el momento de la inscripción. Todos los alumnos que quieran cursar el CBC en la sede de Campana, en la oferta de carreras que se dicta en la sede de Campana, y se hayan inscriptos en la UBA, en el CBC, van a tener que esperar hasta el 29 de marzo, para poder imprimir la asignación de sede que la hace la UBA, a través de su página web, www.cbc.uva.ar, ahí los chicos saben entrar, imprimen la asignación de sede y de carrera, y con eso van a poder venir los días 30 y 31, en el mismo lugar, en la biblioteca, pero en un horario más amplio, de 9 a 14, para poder hacer lo que se llama el cambio de sede. Los alumnos recursantes y quienes se hayan inscriptos desde 1985 a 2016, desde que se inició el CBC, y quieran recursar alguna de las materias del CBC, deberán concurrir con la asignación impresa, que para ellos va a estar publicada a partir del día 25, en la página de la UBA, www.cbc.uva.ar, pero además, estos alumnos que recursen, deben traer la libreta universitaria como condición. ¡Gracias!